Cada 28 de junio las personas que se identifican con diferentes identidades de género se reúnen para celebrar en marchas multicolores el reencuentro, la lucha y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBQ+. La primera marcha de Bogotá fue en 1983, pero solo llegaron 20 personas a la Plaza de Toros. Manuel Antonio Valencia es pionero en una lucha que inició hace más de 40 años en Colombia. Yo empecé la militancia hace 45 años. En ese momento era un movimiento eminentemente homosexual. Un relato lleno de logros. Solo hasta la primera marcha, hace 39 años, se acercaron las primeras lesbianas militantes y la primera chica trans. Bueno, eso fue posible porque se despenalizó la homosexualidad, porque hasta 1936 en Colombia era enfermedad y pasó a ser delito. Y salimos 32 personas y 100 policías que nos acompañaron. Pero también de contradicciones. Nosotros tenemos muchísimas normas, fallos de la Corte Constitucional en que se reconocen plenamente todos los derechos. Tenemos muchas expectativas y pocos derechos reales. Inicialmente eran solo gays y lesbianas, luego empiezan a aparecer las personas bisexuales, las personas trans, que sí están desde el principio. Y como que empieza a cambiar el discurso sobre... y aparecen las intersexualidades. Y luego empieza el discurso de lo queer y los géneros fluidos. Colombia sigue siendo un país homófobo, transfobo. O sea, somos muchas las víctimas de los sectores LGTBI dentro del conflicto armado. Han sido años de lucha por la reivindicación de derechos. Me sorprendió la cantidad de gente joven que iba de la mano con su pareja. Y eso me parecía bellísimo. Probablemente muchos de esos jóvenes no saben toda la lucha que nosotros tuvimos que dar para que ellos tuvieran derechos. Pero la percepción de los hogares es lo que más afecta a los jóvenes. Todavía este año hemos tenido hogares en que quien dice ser padre o madre lleva a través de una iglesia cristiana a una persona a crear terapia. Muchísima gente se asocia con la bandera arco iris en el sentido en que representa como un amplio espectro de la diversidad.